Música Bienvenidos todos a un nuevo vídeo de Genshin Impact Soy Mafioso y hoy vamos a ver todas las armas que le pueden ir bien a Xiao Pero nos vamos a centrar en 3 que encima 2 de ellas son Free to Play Hay que tener en cuenta que nuestro queridísimo Xiao es un lancero Así que ya limitamos las armas, funciona con probabilidad de crítico Y esto es lo que hay que sacarle partido a la probabilidad de crítico y al daño crítico Ya que tiene un ataque muy bueno y hay que acompañarlo de un arma que también pueda apoyar en este aspecto Empezamos por abajo, un arma de 3 estrellas, la Borla Blanca La Borla Blanca es relevante por un motivo y es que se puede refinar al máximo Al refinarla a nivel 5 hace que los ataques normales aumenten un 48% ¿Esto nos interesa? Sí y no Xiao no le vas a querer para pegar de manera física, de manera habitual Te interesa más bien la ulti pero mientras se está cargando y tienes el tiempo de espera y demás Algo tendrás que hacer, así que los ataques normales tendrán mucha relevancia Así que aparte de este ataque 401 se aplicará un 48% más a todos los ataques básicos Además tiene 23 con 4 de probabilidad de crítico Así que si no tenéis ningún otro arma de las que voy a enseñar Esta es una buena opción para partir y así que todo el mundo puede equipar a su Xiao Entramos con las armas de la Forja y para mí este arma que tenemos aquí, pica de luna creciente Es top por muchos motivos Para empezar tiene 565 de ataque que es mucho Es de la Forja, así que es free to play Más tarde o más temprano y además nos han dado una lanza con espina dragón Funciona con daño físico, así que dentro de los cálculos del ataque no vamos a tener en cuenta este porcentaje Pero sí lo vamos a ver cuando peguemos físico, es decir los ataques normales, cargados y en caída Todo eso se va a sumar, pero no va a ser un cálculo tan grande, por eso tiene más ataque base Además tiene una cosa muy buena que es lo que hace que este arma sea de 4 estrellas pero muy considerable Y es que cuando coges un orbe o partícula elemental los ataques normales y cargados hacen un 20% más de ataque durante 5 segundos Ojo cuidado porque vuelvo a lo mismo, en caída los ataques en salto no entran dentro de esto Pero los ataques normales y cargados cuando estemos pegando con Xiao de manera habitual Sigue aumentará un 20% el ataque, así que a 565 más el daño de Xiao ya se sumará un 20% Sencillamente por coger un orbe y encima es de anemos y que genera bastantes Otra lanza de la forja que va por el mismo camino es la de espina dragón Tiene mucho menos ataque, muchísimo de 565 baja a 454 pero tiene 69 de daño físico Sin embargo la pasiva que tiene este arma es bastante mediocre y es que crea un carambano que cae y hace más daño de área cuando cae Pero es complicado de atinar porque es en constante movimiento 2 se tarda mucho en que esto tenga lugar y 3 pierde mucho ataque así que la ulti va a perder potencia Por eso esta de aquí no es tan recomendable como la pica de luna creciente al menos bajo mi punto de vista El siguiente arma no está en el juego a día de hoy, la Lyric Spear que esta la vamos a tener más adelante Y es muy curiosa porque es que cada personaje que llevemos en el equipo de Liyue O cuando juguemos en cooperativo los que sean de Liyue Cada personaje que haya de Liyue va a dar un 7% más de ataque y un 3% de probabilidad de crítico más Contándote a ti mismo si eres de Liyue Así que se puede estaquear hasta 4 veces tanto el ataque como la probabilidad de crítico Además tiene un ataque muy bueno, muy bueno de 565 y nos da ataque en porcentaje Así que esta va escalando un montón con ataque y también de manera pasiva la probabilidad de crítico Este arma muy interesante pero a día de hoy no está así que no la podemos tener en los cálculos todavía Y entramos en las 3 armas que voy a analizar después así que las vamos a ver muy rápido Tenemos aquí Peñasco Oscuro, estuvo en la tienda y estará el mes que viene porque estas van rotando Funciona con ataque y escala con daño crítico, que no probabilidad, daño crítico La pasiva que tiene es un poco puñetera a mi forma de ver ya que después de acabar con un enemigo El ataque se incrementa en 12% durante 30 segundos y puede hacerse un total de 3 veces este 12% Se van perdiendo de manera individual así que es muy inestable en cuanto al daño Pero le podemos sacar un porcentaje muy elevado y tiene un ataque también muy muy a tener en cuenta La siguiente arma es la que está ahora mismo en la tienda, la Royal Sphere, la Royal como la llamo yo Esta de aquí tiene mucho ataque y además nos da ataque en porcentaje Tiene una pasiva que el otro día lo debatí con algunos de vosotros que a mi me parece muy buena Y es que cada golpe, cada golpe que des va a crear un stack de 8% Hasta un total de 5 veces, vas a poder tener 40% de probabilidad de crítico ¿Cuándo lo vas a perder? Cuando hagas un golpe crítico, se resetea este conteo ¿Qué ocurre? Que no te interesa llegar al tope, te interesa pegar cada 2-3 veces Pero es una pequeña ayuda para poder hacer así el cálculo de crítico Además tiene mucho daño, mucho daño, pero sin embargo tiene como contra que es inestable en el cálculo de crítico Y la última que es un poco así como la mezcla es la del pase de batalla, Deathmatch, en inglés mola más Lo que tiene es un ataque muy bajito, 454, pero tiene una probabilidad de crítico muy alta De hecho es el arma que más probabilidad de crítico tiene de todas las del pase de batalla 36 con 8, su pasiva es brutalmente increíble Porque es defensiva a la vez que ofensiva Si hay 2 enemigos cerca, 2 enemigos cerca como poco El ataque aumenta en un 16% y la defensa también aumenta en un 16% Pero si hay menos de 2 oponentes cerca, el ataque aumentará en un 24% Así que vamos a tener que contar con un 16 a 24% de incremento constante de ataque Así que este 454 será bastante mayor Además ya digo que da probabilidad de crítico, pero eso sí, esta no sería free to play Entramos en las de 5 estrellas y lo primero que voy a decir es que si tenéis un arma 5 estrellas Es increíble, hay pocos casos que haya un arma de 4 o de 3 estrellas que sea mejor que una de 5 Eso sí, cuesta horrores conseguirla La primera que tenemos aquí es Skyward Spine, que estuvo anteriormente Y funciona con recarga de energía, que podría ser un contra Pero su pasiva aumenta el crítico en un 8% y aumenta la velocidad de ataque en un 12% Además los ataques normales y cargados cuando golpeen tienes un 50% de crear una espada Que pega un golpe del 40% del daño de ataque en área, además pequeño pero en área Así que es mucho daño añadido con una recarga de energía que pueda ayudar en este caso a Xiao A recuperar lo que necesita para volver a hacer la ulti Esta obviamente es muy buena idea, como también es la que vamos a tener ahora mismo con Xiao Tenemos aquí la de Jade, esta es la que se lleva la palma, obviamente Tiene mucho daño y tiene una probabilidad de crítico baja con lo que hemos visto Sin embargo lo que hace este arma en la pasiva es que cada golpe aumenta el ataque Más todavía, sí, 3,2% durante 6 segundos, hasta un total de 7 veces 3,2 hasta un total de 7 veces Pero no contenta con eso cuando consigues tener todos, todos los stacks Y hacer muchísimo daño, los sueltas haciendo un ataque final de un más 12% más Revientas, hay que saber utilizarlo un poco Pero revientas, es buenísima Y la última que queda es la de Zhongli A mí esta no me acaba de convencer porque te exige demasiado O sea, para sacarle todo su potencial necesitas ir con escudos Y si no vas con Zhongli es complicado Si llevas a Zhongli en el equipo también puede ser relevante Pero ya te está exigiendo no solamente tener el arma sino tener un personaje que pueda servir No obstante es increíble porque tiene un poquito menos de ataque Pero tienes casi 50% de un porcentaje de ataque que se suma a este de aquí O sea, estamos hablando ya que el arma sola te va a dar 900 Además aumenta la fortaleza de los escudos en un 20% Y cuando golpeas a un enemigo aumenta el ataque más todavía un 4% durante 8 segundos Hasta 5 veces Sí, las lanzas son increíbles, aumentan un montón Y creedme que con una lanza metes muchos golpes en muy poco tiempo Además te aumentará el ataque tantísimo Cuando estés protegido bajo un escudo El ataque se aumentará en un 100% Todo el ataque este se aumentará en un 100% Toda esta habilidad pasiva Así que es brutalmente brutal Como os he dicho vamos a reducir las armas a las que pueden ser más free to play Más asequibles de 4 estrellas Voy a incluir la del pase de batalla porque se puede comprar Y te puede interesar por el resto de materiales Pero para tener en cuenta toda esta tabla Hay que entender cómo funciona la probabilidad de crítico y el daño crítico La probabilidad de crítico es esta columna de aquí Y el daño crítico es la de arriba ¿Cómo funciona entonces? Lo he explicado otras veces Os dejaré esta tabla para que la podáis mirar Más o menos hay que tratar de tener 1 partido de 2 ¿Qué significa esto? 1, la probabilidad de crítico 2, el daño crítico Entonces Para sacarle máximo partido Hay que tratar de mantener esta proporción ¿Por qué? Porque si tú tienes 300 de daño crítico Y 5 de probabilidad de crítico Sí, cuando pegues un golpe crítico vas a hacer mucho daño Pero te va a costar demasiado Demasiado llegar a pegar ese golpe Lo mejor es tratar de encontrar un balance Como te está poniendo aquí Que sea la probabilidad de crítico Un poquito más que la mitad que el daño crítico Aproximado Cuando se llega a 100 ya siempre haces crítico Pero es muy complicado llegar a eso Así que esta sería la fórmula más idónea Para tratar de nivelar tu daño Y aquí es donde viene el dolor de cabeza Porque claro Estas armas unas tienen probabilidad de crítico Otras daño crítico Y hay que tener en cuenta el ataque Y que tenemos aquí las 3 armas Con su ataque base Con la habilidad extra que tiene Y su pasiva Que la vamos a explicar de vuelta Así todas Y luego tenemos aquí a Xiao Con su ataque Su probabilidad de crítico Y su daño crítico Además habrá que sumar un sombrero Que es el que estará aquí marcado Que o le podemos dar probabilidad de crítico O daño crítico No podemos dar las dos cosas Porque solamente el sombrero Puede tener esto La probabilidad O el daño crítico Y como indico aquí abajo Hay que tener en cuenta Que esto es un cálculo muy básico Muy básico Porque solamente estamos teniendo en cuenta El arma El personaje Con sus stats Y el sombrero No estamos teniendo en cuenta Ningún substat No estamos teniendo en cuenta Otras mejoras de ataque Como puede ser Venet en el campo O la defensa que pueden tener los monstruos Es solamente una pequeña aproximación Y vamos a tener Peñasco Oscuro Que ya se fue Estuvo en la tienda Y estará en la tienda que viene La Royal Que está en la tienda de ahora Y la del pase de batalla Que está siempre Empecemos entonces Por Peñasco Oscuro Tenemos que tiene un ataque de 510 Crítico de 55,10 Y un ataque que puede variar De 0 a 36 Según la cantidad de enemigos Que hayamos derrotado De esta manera Aumentará Todo esto que estamos viendo aquí El ataque Y sumándole El ataque deseado Vamos a tener de 859 Que es muy poquito A 1168,24 Siendo la que más ataque va a tener ¿Cuál es el problema? Si nos enfrentamos a jefes No vamos a poder sacarle partido a esta habilidad Si tardamos mucho en matar tampoco El primer enemigo va a costar más que el resto Así que es un poco inestable en este cálculo Además la probabilidad de crítico Tendrá solamente la base deseado Pero el daño crítico va a ser muy, muy elevado Además Si le colocamos un sombrero Que tenga probabilidad de crítico Conseguiremos estos dos stats de aquí De base 55,3 de probabilidad de crítico Y 105,1 de daño crítico Mientras que si vamos full a crítico Nos olvidamos Sin ningún substat 24,1 de probabilidad de crítico 167,3 de daño crítico Muy elevado Pero como ya he dicho Poco recomendable Esto estaría más nivelado Pero se quedaría Muy estándar Sin destacar de ninguna manera Tenemos aquí El arma que tenemos ahora mismo en la tienda Royal ¿Cómo funciona? Bueno, aquí está su ataque Tiene ataque en porcentaje Y tiene una probabilidad de crítico Que por cada golpe Que demos a un enemigo Va a aumentar Hasta un total de un 40% Como mucho Cuando demos un golpe crítico Esto se reseteará Nosotros vamos a tener en cuenta El peor de los casos Para saber cuánta probabilidad Sacaríamos El ataque final del arma Es muy estable Se queda en 720,94 Siempre Pase lo que pase Este va a ser su ataque Frente a peñasco oscuro Que varía bastante Y aquí no se le saca tanto partido ¿Qué pasa? Que como es un porcentaje Luego aumentará muchísimo más Y ganará el resto De calle El ataque Sin embargo Sumando el ataque final Base del arma Más el deseado Ya estamos viendo aquí Que se quedaría por debajo En el último nivel De peñasco oscuro La probabilidad de crítico Sin embargo Es muy alta 64,2 Que podríamos llegar a alcanzar Y el daño crítico final Se queda en 50 Muy estándar Si le colocamos un sombrero En este caso De probabilidad de crítico Aumentaría hasta 95,3 Pero el daño crítico Lo tendríamos olvidado Mientras que En este caso Nos quedaríamos con 64,2 De crítico Y mantendríamos Esta probabilidad de crítico Hasta que demos un golpe crítico Que ocurrirá Y un daño crítico De 112,2 Que es mucho Está bastante bien No es tanto como esta Pero está decente La última opción La del pase de batalla Un ataque muy mediocre En comparación Pero una probabilidad de crítico Estable Y un ataque Estable Variará solamente Esta diferencia De 526 A 562 Sumado al ataque deseado De 931 A 995 Recordemos que esto Es un porcentaje Así que cuanto coloquemos Más ataque Con la pluma Y demás Más número Gordo Veremos aquí La probabilidad de crítico Final Es muy estándar Es muy estable 61 punto y final Y el daño crítico No sufre Ninguna mejora Depende del sombrero Que coloquemos Veremos que tendremos Una probabilidad de crítico Muy alta De 92,1 Y un daño crítico De 50 O por otro lado Tendremos solamente Este 61 De probabilidad de crítico Y 112,2 Igual que esta Pros y contras De cada arma Hay muchos A mi parecer Peñasco Oscuro Se le puede sacar Mucho partido Pero es inestable En cuanto a los daños Y a los porcentajes Habría que colocarle Sombrero de probabilidad De crítico Y aún así Sub stats Que aumenten Esta probabilidad Un poco mayor Aparte Lo que me molesta Un poco Es que el daño crítico Que tiene este arma Es muy bajito Normalmente Como estáis viendo Aquí en los sombreros El daño crítico Se suele dar Como bonificación El doble Que la probabilidad De crítico Y no lo da No lo da Debería ser mayor Debería estar en unos 70 Sin ningún problema Y sería otra historia Pero no da este daño crítico De manera que se queda Un poco atrás Sin embargo Es una muy buena arma Tener en cuenta Para Xiao De free to play Completamente La royal Lo peor que tiene Es que cuando estemos En el modo de la ulti Esta probabilidad De crítico Va a ser muy inestable Ya que Cuenta por cada enemigo Que golpeemos Cada golpe Que dé O sea Cada vez que haga una caída Técnicamente contaría Una vez De manera Además Los va alejando Así que es complicado De manera Que no le vamos a sacar Tanto partido A esta probabilidad De crítico No exige esto de aquí Ni de broma O sea Con 64 Con 2 Como tope Llega de sobra Algún sub stat Para aumentar Y el daño crítico Si se le podría sacar partido No obstante Es muy estándar En el ataque Pero se queda por debajo Del daño final Que vamos a sacar Con peñasco oscuro Sin embargo Esta opción A mi me convence Bastante Porque es estable Es estable Pero por el otro lado O sea Lo que más baila Es la probabilidad De crítico Y la que a mi más me gusta Es la del pase de batalla Porque es la más estándar Es cierto Es cierto Que no se le saca Tanto partido En el ataque Difiere casi De 200 Casi Frente a las otras Pero sin embargo Si que vamos a tener También una bonificación De defensa Del 16% En algunos casos El daño En la probabilidad De crítico Va a ser siempre 61 No va a variar A diferencia de la otra Va a ser 61 Punto y final Que podemos mejorar Con algún sub stat A 70 aproximadamente Y luego el daño crítico Aquí si que recomiendo Muy fuerte Colocarle un sombrero Para quedarte pues eso Con 112 con 2 Mantenemos esta proporción Aumentamos el daño crítico más Y que cuando nos quedemos Con unos 70 Y el resto da daño crítico Podemos hacer Un bestia Xiao Y eso serían todos Respecto a las armas Que se le pueden equipar A Xiao A día de hoy Las 5 estrellas Como ya he dicho Van aparte Pero estas 3 De 4 estrellas Me parecen las más Interesantes Obviamente La de la forja Ya he dicho que es muy buena Pero estas 3 Para mi Se llevan la palma Así que vosotros Que pensáis chicos Dejádmelo en la descripción Y también fardar Del arma Que os ha tocado Que yo no tengo Para variar Y de cualquier forma Si os ha gustado el vídeo Darle un like Suscribiros Si no lo estáis Para estar al día De todos los contenidos Guías y demás Del Genshin Impact Un viaje Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!